Bueno pues ya regresamos, ojalá quiera acompañarnos unos minutos nada más para pues ojalá junto con ustedes logremos entender, a mí me costó trabajo entender toda esta dinámica que se está imponiendo en la famosa venta del avión presidencial pero pues seguramente Juan Ramón que es más ducho y más metido en asuntos de esos enredosos pues nos pueda sacar de la tuyedera y si no ya nos enredamos todos el caso es este hoy el presidente Andrés Manuel Obrador en la mañanera dio a conocer que no hubo comprador que hasta el momento pues no le han llegado al precio del avión, el avión presidencial del cual insisten que es un derroche faraónico que fue un gasto absurdo que en fin mil cosas que pues no va a haber otra que pues rifarlo porque pues no hay comprador que le dé el precio del avalúo que tiene ¿De lo que él quiere? No, el avalúo oficial que le puso la ONU para poderlo vender el avión luego entonces la única forma que se que se analizó y se discutió prorratearlo entre los cuates una rifa de amigos una rifa de amigos exactamente a través de la lotería nacional que le fue la primera que dijo no se puede pues sí ¿Por qué no se puede? Pues porque pues esto no es una rifa esto es un sorteo es un sorteo especial donde se le han pasado diciendo medias verdades o mentiras a medias o como se le quiera decir porque primero te ilusiona que vas a tener un avión afuera de tu casa en los medios ahí en el infonaví trasladando los cuates de aquí del jardín de San Francisco al jardín Núñez o te vas a ir al estadio y ahora resulta que ¿Qué crees? No te voy a dar el avión ni crees ni sueñes ni te vamos a dejar que te tomes una foto arriba de él ¿Eh? Y es correcto No, no, no Fíjate Primero se dijo con un cachito de 500 pesos te ganas el avión Sí Ah Ahí estamos viendo que dice vigésimo Como todos los sorteos de la lotería nacional son vigésimos Y ahora ya dice muy claro gran sorteo especial Especial, sí 100 premios De 20 millones De 20 millones de pesos Siempre Siempre Lo que se dan los reintegros y demás no sé cómo voy a hacer aquí 2 mil millones de pesos Ajá Pero ya no sé si corresponde a las letras chiquitas equivalente al valor del avión presidencial No, no, no El valor presidencial se ha hablado que son 130 ¿Qué? 1300 millones de dólares no sé qué cosa una cantidad exorbitante Entonces eso eso me van a dar Si ganas uno de los 100 premios de los 20 millones es lo que equivale No Pero si tú ganas el avión que no te lo van a dar dice que te van a dar el equivalente al valor Y el equivalente al valor es mucho súper elevado arriba de esa cantidad De los 2 mil millones de pesos Entonces por eso tu preocupación era ¿Dónde lo ibas a estacionar? ¿Qué te dijo? Ah, yo te soluciono ¿Sí? ¿No te lo voy a dar? Ah, pues sí ya bien solucionado Te quito el dinero yo ya tengo mi dinero y no te voy a dar el avión ¿Qué crees? Así de fácil Así de fácil Bueno, el caso es que va a ser le empieza a distribuirse o a venderse los cachitos a partir de del próximo mes de marzo y pues la rifa o el sorteo va a ser el 15 de septiembre Ya lo adelantaron va a ser digo, ya lo retrasaron va a ser el 15 de septiembre originalmente se había dicho que iba a ser el 5 de mayo ya lo retrasó algunos meses ya le dijeron ¿Sabe qué presidente? A este costo no vamos a alcanzar a vender los boletos Exactamente No, y además se trata de 60 millones Si usted quiere ganarse el equivalente al valor presidencial ya no se va a ganar el avión presidencial ni sueñe ni cree que le van a dar esa franja verde No, no, no para nada No le toca ni el escudito No, no, no ni el escudito que trae acá adelante el águila esa que está ahí no, ni crea donde dice TP-01 no, tampoco menos ¿Sí? Entonces de entrada el fraude está de que el señor había dicho a 500 pesos el boleto Eso sí sigue igual Sí, 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 sí pero no te vas a ganar el avión con esa cantidad No Quieres ganarte el equivalente del avión tienes que comprar al menos toda la serie que son 20 20, 20, vigésimos Sí 5 por 2 10 mil pesos Ah, 10 mil pesos ¿Qué son para ti? Pues sí, para los que reciben la beca pues sí se les va a quitar otra vez la beca que les dio todo el año pasado para que participen Con todos los 20 Sí, claro Con 20 boletitos Bueno, pues ya lo bueno es que ya ya hay anuncio ya tiene bastante rato las personas como para darse una muy buena pues dijo él Aquí realmente lo que hace falta son no, ahora sí como ha sido la demanda en todas las cosas reglas claras no, transparencia porque se han dicho muchas cosas muchas verdades a medias o muchas mentiras completas y realmente esta es una burda copia de lo que se hizo allá por 1937 38 con la expropiación la expropiación petrolera donde Tata Lázaro culminó al pueblo de México para que aportaran sus ahorros y poder pagarles a las transnacionales que tenían eran dueñas eran dueñas de la energía de todos los pozos petroleros bueno, acá el presidente no se atrevió a decirle que le regalaran el dinero está sacando primero dijo voy a rifar el avión presidencial ahora resulta que bueno, lleva el nombre de avión presidencial pero nunca vas a ver todo el avión presidencial bueno, ni te van a dejar siquiera que te subas a la escalerilla si quieres subirte a la escalerilla va a tener un precio especial oye, lo que estoy viendo es que a ver si me saco uno de los 100 premios uno con 500 pesos no me van a dar 20 millones no, no porque porque es un vigésimo está repartido entre 20 me van a dar un millón primero acuérdese que la lotería nacional sobre todos los premios si ahí dice 20 millones de pesos después si usted es acreedor a ese premio lo primero que hacen es descontar los impuestos no, no, no si, como no ah, como no todo lleva impuestos ya lo dijo hoy lo dijo hoy lo volvió a repetir por eso te estoy diciendo que dicen puras cosas a la mitad él dijo muy claro son tres impuestos lo explicaron tres impuestos el primer segundo y el tercero el Ips el Ips el Ips el de la el ISR el impuesto sobre la renta y el otro de sorteos y demás ninguno de los tres te van a cobrar va limpiecito el único pleito que traen es en la Ciudad de México porque su reglamento obliga que le dejes un impuesto del 6% la Ciudad de México pero todo el país no entonces en todo el país dijo el presidente yo le creo al presidente que no va a cobrarse impuestos por eso si yo invierto 500 pesos me puedo sacar un millón de pesos con 500 pesos si quiero sacarme los 20 millones tendría que comprar los 20 boletos los 20 cachitos los 20 cachitos así que en fin pero miren ni crea ni sueño usted que se va a sacar un millón de pesos porque si así fuera tan fácil yo creo que usted ya se haría millonario ya se hubiera hecho millonario viendo que usted sacó la lotería ya cuántos años tienes comprando boletos de lotería pero aquí nomás van a ser 60 millones y aquí nomás van a ser 20 premios y cuando hay un sorteo en la lotería nacional hay cientos miles de reintegros y ni reintegros sacas no si entonces por qué ahora te vas a sacar 20 millones millones de 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 ingenuos vamos a seguir esta esta situación a lo largo de va a ser necesario que haya muchas explicaciones muchas aclaraciones aquí ojalá y para que usted no se haya sorprendido si usted es becario ojalá no le vayan a pagar con boleto su próxima beca que le vaya a decir aquí tenemos clínicos cautivos a los ancianitos a los estudiantes porque yo ah verdad porque ah porque ya te dio ya te regaló se va a dar con todo ese dinero que se recaude o se recaude va a usarse para entre otras de las muchas cosas para comprar equipos médicos yo ya no le creo y medicina yo ya no le creo porque tienes que pagar el avión no se ha pagado el avión según la distribución que le hizo ajusta para todo pero lo único que yo pregunto es bueno si de ahí va a sacar el dinero para comprar los equipos entonces donde está el presupuesto federal que autorizaron los diputados el fin de año los 100 mil millones de pesos que están entrando aquí por la aduana de manzanillo donde quedaron si de aquí va a salir para aquello donde quedó el otro dinero en fin estamos en inicio del año electoral no le crea al presidente que de ahí vaya a salir el próximo no 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 nada tiene que ver nada tiene que ver eso pero bueno mira déjenme dar la bienvenida están siguiendo esa transmisión Álvaro Lleti Marta Estrada RH Colima Margarito Maestro ahí está gracias amigo Ramón Moreno Yesca Palacio Susi Bermúdez dice es una estafa no no es cierto no 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 pues es el sentir de la gente vamos a verlo si eso no es fraude no es estafa vamos a ver si eso no fraude el día 16 vas a comprar boletos 16 vas a comprar boletos yo si voy a comprar uno que me quiero sacar un millón ya sé que no me van a dar el avión pero voy a sacar un millón no tú quieres sacarte dos semillones pero no no los semillones son los que trae adentro el mamey son semillones y el más la semilla más grande que hay es el coco así que párate ¿qué más nos dicen? claro que tenemos hasta el momento bueno ojalá nos haga nos haga llegar su apreciación su comentario porque realmente esto falta demasiada información demasiada transparencia y sobre todo la falta de transparencia del presidente de la república que un día hizo una cosa y al otro día la cambia muy diferente yo ya estaba hasta de cuando la cochera para ver cómo iba a meter el avión y ahora resulta que no me van a dar el avión pues entonces no estás viendo cuántas láminas de plástico pongo para taparlo sí es correcto cómo voy a acercar para que no lo vean mis vecinos y les cobro la entrada y recuperar más y ahora resulta ah no le vamos a dar el equivalente no pues así no juego bueno fíjate el equivalente y lo además ya está rentado para un año fíjate el avión presidencial se habla de no sé qué cantidad de exorbitantes hasta para ponerlo en el número de serie se me ve que no me alcanza dos mil millones están subastando ahorita los aviones que han estado recogiendo hacienda por distintas causas y los está acaba de decirlo ayer a mil millones cada avión que es un remedio del avión presidencial son un remedio del avión presidencial y los está subastando a mil millones cada avión lo sorprendente es que estamos comprando helicópteros rusos cuando estamos vendiendo aquí helicópteros chafas de los que tenemos y van a comprar rusos ya qué está pasando quién sabe pero lo que sí es cierto es que la cabalgata empieza en un reto más ya casi nos vamos cosa que le agradecemos mucho a ver aquí José Godínez te pregunta a ver y si ganan qué piensan hacer con el premio ustedes si llegaran a ganar un millón le darían las gracias al presidente si con muchísima es más le voy a pedir que me lo entregue en la mano para creerle así decirle a Juan Ramón no que no no que no mira no yo te tomo la foto si así va yo te tomo la foto ahí está ahí está la hipocresía eso no lo van a ver tus ojitos no 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 así es amigo si voy le doy las gracias y échame mis centavos antes de que digas que no mire no se deje sorprender usted del discurso que traen los aliados del presidente de todo su partido de que usted se va a sacar el avión no se va a sacar nada si no desde cuando ya fuera rico ya le dije cuántas veces ha comprado boletos hasta de la rifa de su escuela que son nada más trescientas criaturas las que participan ahí y por equivocación salió la lista tan salado eres no 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 yo si me saqué una televisión un día me compré veinte pesos el boletito porque tú fuiste el organizador y te la ganaste así pasa lo único que organiza es el que gana el escéptico Juan Ramón Egrente Jiménez ya nos vamos ya nos vamos ojalá pues haya sido de su interés esto vamos a estar muy al pendiente porque yo insisto no se vale que estén es una cosa seria es muy serio y que no se no se trate que estén jugando con los ánimos de las personas que le estén engañando oye todos tienen su corazoncito todos ya se veían en el avión saliendo del infonavir rumbo a la albarrada ah no el avión no es para vuelos pequeños bueno sabes que estaba leyendo que cuesta una hora lo puedes alquilar por una hora te juntas con los de la colonia y vamos a dar la vuelta vamos a dar el rol y vamos a dar el rol 200 mil pesos la hora si está es un uber más los choferes más la gasolina 200 mil la hora punto bueno ya nos vamos muchísimas gracias lo esperamos el lunes ya sabe este programa se llama perchero cuéguenle lo que quiera mientras vayan a los festejos charrotaurinos estamos a punto dentro de una hora de que inicie la primera cabalgata el primer 6 ah no la primera cabalgata si usted no va a participar dijo jesús llévese su pamper porque no se va a poder bajar del caballo todos los camellones centrales están ocupados ahora con con los tabladitos que pusieron que todos van a cobrar es otro negocio del ayuntamiento no 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 si no no les dio licencia les vendió les vendió licencia y todos van a cobrar tienen que recuperar ah pues claro el caballo no pues oye ah ahí va a ser interesante va a ser interesante saber en cuanto vendieron cada pedacito de eso porque va a ser el equivalente que le van a cobrar a cada persona que se quiera subir sus 50 100 pesos porque es ahí si si es cierto jesús y mire ya nos vamos ya nos vamos mejor gracias el lunes 5 de la tarde perchero cuéguenle lo que quiera el lunes Gracias por ver el video.